Bienvenidos al primer unboxing del año 2022. En esta oportunidad vamos a hacer un unboxing de una compra que hice en la tienda que se llama El Irlandés. Tengo entendido que hay un bar en Valparaíso que se llama El Irlandés. Creo que el dueño es un irlandés y es un bar bastante antiguo que lleva bastante tiempo ahí en Valparaíso y me parece que tienen ahora desde hace un tiempo también una tienda online. Me parece que antes ellos vendían cerveza envasada en el bar, además de chop y todo eso y también ahora tienen una tienda online. Las cervezas que importan son principalmente países escandinavos y entre comillas del mar báltico. De hecho en esta caja vienen cervezas de tres distintas cervecerías de allá de esos lados, ¿cierto? Yo generalmente lo que estoy haciendo últimamente es antes de hacer una compra me creo una lista en Untappd y voy agregando ahí las cervezas que me interesan y luego dependiendo bueno del estilo, dependiendo de las notas que aparece en Untappd, yo entonces armo como la lista final y de ahí entonces hago la compra. Un detalle no menor que debo mencionar es que la caja me llegó dos semanas después de yo haberla comprado en la tienda online, me parece que bueno yo después de una semana me contacté con el irlandés en su instagram, les pregunté por la por mi compra, creo que hubo ahí algún tipo de coordinación y me dijeron te vamos a mandar el día siguiente tu pedido y luego pasó una semana más y nuevamente me contacté con la tienda y ahí me dijeron ahora sí viene y creo que la segunda semana de retraso fue por el paro que hubo acá, paro de los camineros, así que no sé si realmente habrá sido por eso o no, pero aquí lo importante es que hubo la caja, tampoco son cervezas que uno quiera digamos tomar muy frescas porque yo generalmente cuando son cervezas importadas trato de privilegiar como muchos otros y esa es como la recomendación de siempre privilegiar cervezas, uno trata de privilegiar cervezas de guarda, evitar comprar IPAs o general cervezas que podrían echarse a perder luego de un tiempo prolongado ahí de viaje y hacer un container por ahí en cruzando ahí los siete mares del mundo. Miren aquí una pequeña etiqueta pegada, pegada aquí arriba en la caja, lo voy a dejar aquí. Yo creo que se las deben pegar a las botellas detrás, para que quede claro quién es el importado. Con poco mover la caja suena bastante ahí las botellas, así que me imagino que no vienen muy bien protegidas. Acá está la caja entonces, efectivamente tienen algo aquí de protección, aquí hay unos unos papeles, mira unas botellas, unas bolsas aquí del Burger King y con una boleta, jajaja, que chistoso. Agarraron cualquier basura que tenían por ahí y la pusieron aquí para proteger las botellas. Eso ya nos indica un poco la seriedad de este asunto. Son siete botellas y una lata. Voy a mostrar aquí de inmediato la lata. Poyala. Poyala creo que se pronuncia el nombre de esta cervecería. Esta es una Imperial Gosset. Ahí está la etiqueta del importador. Esa misma etiqueta venía ahí afuera de la caja. Esta entonces es la primera cerveza. Vamos a revisar al término. No tengo a mano aquí la boleta. Liquid Confidence. De otra cervecería también. Esta creo que es danesa. La Poyala es de Estonia. Esta es de Dinamarca. Creo que esta marca la traía antes el irlandés y ahora lo trae Kask. Eso es por lo menos lo que yo entiendo. Esta es una Imperial Stout. Creo que tiene ají. Aquí tenemos otra de... Otra también cervecería danesa. Esta sí que la trae el irlandés. Siempre la ha traído. La cervecería Amager. Y esta es de su serie de los siete pegados capitales. Esta es la Lujuria. Creo que esta es una Strong Belgian Ale. Debe ser una Strong Dark Belgian... Claro. Belgian Strong Ale. Anijada en barrica o algo así debe ser. Yo quería probarla porque a mí me tinca que estas ya pronto van a desaparecer. Por eso quería probar esta cervecería. Creo que no he probado muchas cervezas de Amager. Aquí tenemos otra. Tu Öl. Esta es una Multigrain Stout. Esta creo que es una Stout... No sé si es una Imperial Stout de Tu Öl pero que tiene otro tipo de cereales. Esa es como su gracia. Aquí vamos a ver al tiro. Se llama For Merkelse. For Merkelse. O For Merkelse. For Merkelse debe ser. Porque es una O con un palito. Debe pronunciarse como una Öl. Claro. Igual que Öl. Öl significa cerveza. Se supone que es una Hazy Stout. Una cosa así. Eso es lo que dicen untapped. Esta es la cuarta cerveza. Vamos con otra. Tu Öl también. Yo creo que estas son las últimas que van quedando. Esta es la Cherry Milk. La Cherry Milk. Esta es una Milk Stout. Pero creo que tiene claro con chips de roble. Cherry Oak Barrel Chips. Es una Milk Stout con chips de roble. Interesante la cerveza. Esta creo que era la más barata de todas. Salía como 3 mil y tanto me merece. Y luego tenemos otra Amager. También de la serie de los 7 pecados capitales. Ahí está la Superbia. Pride. No sé si está bien la traducción. Pero esta es una Imperial Stout. Y vamos con la última cerveza. Esta también es una Imperial Stout. Mr. Herr Fredricksen. Herr Fredricksen. Ahí aparecen las etiquetas. Son bastante interesantes. aparecen como cómics de la etiqueta de Amager. Y la última cerveza que aparece acá de Poyala es la Ö. Ö Ö dice ahí. Ö Ö. Imperial Baltic Porter. Creo que esta es como la más conocida de Poyala. Y yo quise comprarla para revisar la boleta. Y vienen todas las cervezas. Así que estaría muy bien. Yo, como ya pasaron dos semanas, uno ya después pierde un poco ahí la memoria de las cosas que uno ya compró. Y ahí está bien toda la cerveza. Ahí está todo el pedido. Son, como pueden ver, son cervezas principalmente bien potentes. Este Imperial Gossé me lleva mucho la atención. Nunca he probado una Imperial Gossé. No sé cómo se pronuncia la Gossé. No sé si se pronuncia Gossé, Gossé, Gossá. No sé, hay tantas pronunciaciones. Pero bueno. Poyala, Tüöl. Poyala, Estonia. Tüöl, Dinamarca. Amager, Dinamarca. 4.500 pesos me salió el envío con la demora de las dos semanas. Aparte de eso, bueno, la caja venía bastante suelta, la cerveza. Menos mal, ninguna se quebró, ¿cierto? Venía aquí también de regalos. Se puede decir aquí una bolsa vacía del Burger King con su boleta también. A ver qué fue lo que comieron aquí. No sé si estos fueron ahí los... Ah, creo que era el irlandés. Creo que el irlandés se llama Nigel. ¿Nigel se llama? No sé, mejor no voy a decir nada. Nos vemos entonces en un próximo unboxing de RutaCervecera.com RutaCervecera.com